El diputado del partido Frente Amplio, Ariel Robles, sostuvo una reunión en su despacho con el presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados, junto con el Grupo de Acción Territorial de Pérez Celedón. También participó en representación del despacho al diputado Carlos Felipe García para coordinar esfuerzos en conjunto. Estuvieron conversando sobre la urgencia para Pérez Celedón de contar con el nuevo acueducto. Esta es una obra que se ha ido postergando durante muchos años, según indican, en detrimento de nuevos proyectos viviendas y negocios para el cantón. Es un proyecto clave para la reactivación económica, según manifestó el legislador. Precisamente durante el mes de abril, funcionarios de esta institución se hicieron presente a una sesión del Consejo Municipal, con el objetivo de brindar un informe sobre los avances de la obra. En ese momento se explicaron todos los detalles y que ya los trabajos llevan un 98% de avance. El 2% restante comprende a la sobras para el tratamiento de los lodos, debido a que el terreno que inicialmente se tenía para ello fue destruido por el cauce del río. Los regidores en su totalidad se mostraron en ese momento molestos, pues no se brindaron fechas para cuándo entraría en funcionamiento, pues ese proyecto arrancó en el 2014 y a la fecha no se tiene en concreto para cuándo estará en realidad. Cabe indicar que el proyecto lo ejecuta el Instituto Costaricense Acueductos y Alcantarillados con Recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica. Se invierte en más de 5.819 millones de colones y beneficiará a 125.000 personas en los próximos 20 años.